Hola Pero hay que que se conecten Allá, es que hay a poco Saludos Espero que se conecten, estoy súper contento Con mi regalito Quiero abrirlo con ustedes Saludos, saludos Me acaba de llegar mi regalo Mi regalo de cumpleaños Mi regalo de cumpleaños adelantado Mi regalo de cumpleaños Miren que belleza Lo que me acaba de llegar De regalo Mi regalo de cumpleaños Vamos a abrirlo con ustedes Vamos a abrirlo con ustedes Deja eso ahí, deja eso ahí Eso no puedo jugar aquí Deja eso ahí, eso no puedo jugar aquí Maldita Miren que belleza Como que no sepan que esto es un Airbrush Esto es para pintar Este trabaja con pintura de los cakes Me lo ha puesto ahorita aquí ¡Sí! Me lo ha puesto ahorita Eso está duro Llevó todito Estoy súper emocionado con esto Esto fue Y no solamente me llegó esto Llevaron cosas más Parte más del regalo Me llegó la chispa Los coloresitos A qué colores llegaron Brutal Entonces estaré mostrándoles Cómo los voy a usar con los cakes Cuando los voy a usar Los dejo Este era un videito corto Para que vieran mi regalito Se me cuidan a todito Gracias por ver el video Gracias por ver el video